Perla estable fue una mujer uruguaya nacida el día 8 de marzo de 1933 en Montevideo en esta misma ciudad fue donde cursó sus estudios secundarios en el liceo francés tempranamente a la edad de 17 años comienza a participar en cursos preparatorios que realizaba el arquitecto Mario País de Reyes con este arquitecto tendría un estrecho vínculo académico laboral y de amistad durante toda su vida ingresa a la facultad de arquitectura de la universidad de la república ubicada igualmente en Montevideo de esta misma universidad es de donde ingresa la primera mujer arquitecta latinoamericana de una facultad de arquitectura su nombre es Julia Guariano quien se reside en el año 1923 Perla aún siendo alumna de esta universidad comienza a colaborar en el estudio de Mario País de Reyes para posteriormente cuando se egresa en el año 1962 unirse al equipo de arquitectas y arquitectos proyectistas siendo coautora de proyectos destacados dentro y fuera del país siendo parte de esta oficina es participe de proyectos postulados en concursos como lo fueron un complejo turístico hotelero eurocursal en San Sebastián España en el año 1965 la junta departamental de Montevideo en Montevideo Uruguay el año 1965 y el terminal de autobuses en retiro Buenos Aires Argentina en el año 1971 y en importantes obras como lo son el banco popular del Uruguay en Montevideo Uruguay el año 1960 la embajada uruguaya en Brasilia Brasil 1973 y la cancillería uruguaya en Buenos Aires la cual comienza a proyectarse en 1977 por Perla estable junto con Mario País de Reyes Carlos Pelufo Naila Laxalde y Mario Arispe comenzando a construirse en 1978 finalizando sus obras de construcción en el año 1982 ubicado en la avenida general las eras 1907 en Buenos Aires Argentina un edificio de 14 pisos con un diseño de fachadas con elementos salientes que actúan como parasoles y como decoración hechos en base hormigón incluidos en la estructura que fueron resueltos en obra los primeros dos pisos de la cancillería se centran en abrirse al exterior a invitar a las personas a mirar y a entrar luego en el tercer piso existe una terraza un vacío dentro de este de este edificio subiendo hacia el cuarto nivel hacia el último existen oficinas y hospedajes lugares que necesitan ser más cerrados debido a la función que cumplen los cuales en sus ventanales cuentan con los parasoles de hormigón incluidos en la estructura un aspecto que se puede apreciar en todo el edificio es la importancia de las artes plásticas conteniendo obras de Edwin Studer con murales de hormigón y bajos realidades piletas de hormigón revestidas en cerámicas por Joseph Kohler y murales como los de Julio Alpuy, todos artistas uruguayos a su vez la obra es complementada con jardines incorporados en jardineras de hormigón principalmente en la terraza del tercer piso finalmente Perla fallece el día 21 de abril del año 2017 Perdida Perla 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 Gracias.